Bienvenido a un nuevo tutorial, hoy os traigo un nuevo combo de modificadores defensivos o como yo lo llamo el salvavidas, muy fácil y rápido para cualquier clase y en esta ocasión lo haremos con dos modificadores de rango 2 para que cualquiera de vosotros lo podáis conseguir rápidamente ya que los de rango 3 pues necesitamos legendarios para desmontar, ya sabemos que hay muchas clases de modificadores incluso de rango 3 que son muy 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 potentes y que también existen modificadores específicos para cada clase, pero eso no es lo que yo quiero, yo quiero que este en concreto este vídeo sirva para cualquier jugador, no digo que sea el mejor combo porque hay mucho, pero recomiendo que lo utilicéis y que lo pongáis a prueba, de hecho es el que yo utilizo y estoy jugando en expediciones de nivel 15 y me ayuda más de lo que creéis, muchísimo, seguramente os ha pasado durante el combate que os habéis quedado con muy poca vida y que con un toque pues ya estáis en el suelo, pues el objetivo de este combo es tener un último respiro antes de caer en combate, para que pueda sobrevivir en un momento muy crítico, antes de explicarlo quiero indicar que cada clase recupera la salud de una forma diferente, pero estaréis de acuerdo conmigo que utilizar las habilidades no solamente para atacar sino que también sirve para conseguir salud, la succión de habilidades, por lo tanto el uso de las habilidades es muy importante tanto para atacar como para recuperarnos y además hay otras formas diferentes de recuperar salud, pero en este vídeo vamos a concentrarnos en las habilidades. Un detalle muy importante de este combo es que los dos modificadores que vamos a utilizar se activan a la misma vez con el mismo requisito, un requisito que ya he mencionado antes que para mí es como un último aliento, el darte a muy poca vida o ese momento crítico entre la vida y la muerte, ahí es cuando realmente va a funcionar este combo, os voy a decir cuáles son los dos mods y luego voy a dejar un vídeo poniéndolo a prueba. El primer modificador que tenéis que poner es actitud de emergencia, indica que obtiene el efecto protector de golem durante 4 segundos cada vez que tu salud caiga por debajo del 30% y lo tenemos activo cada 10 segundos, por tanto cuando tenemos la salud muy baja se activa este modificador y nos permite resistir a todo el daño que nos cause los enemigos, los compañeros con los que juego en expediciones también lo utilizan muchísimo, por tanto este momento estos 4 segundos que aunque creáis que es poco, es mucho tiempo, durante esos 4 segundos tenemos que aprovechar para recuperarnos, ese es el objetivo, ten en cuenta que durante 4 segundos estamos protegidos y se vuelve a activar a los 10 segundos, por tanto digamos que tenemos un intervalo de 6 segundos por medio para estar recuperando, el segundo modificador también de rango 2 se llama adrenalina, indica cuando tu salud caiga por debajo del 30% otra vez del 30% todos los tiempos de recarga de tus habilidades se reducen un 50%, cuando nuestra salud cae por debajo del 30% tanto el golem como la reducción de tiempo de habilidades se activan los dos y con esto vamos a conseguir recuperar rápidamente las habilidades para poder utilizarlo de nuevo, ya sea porque utilices una habilidad para recuperar salud directamente o con la habilidad que sea, pero estamos haciendo uso de la succión de habilidades, de esta forma cuando tengamos muy poca vida estamos protegidos y recuperando durante 4 segundos, así que cada vez que estemos en un momento crítico este combo es un salvavidas, y aunque yo sea muy terco os digo que funciona perfectamente, da igual que pongáis el modificador en cualquier objeto, yo por ejemplo pues lo tengo puesto este encalzado, pero ustedes podéis ponerlo como queráis, en un épico, en un legendario, donde queráis, los dos modificadores de rango 2 por tanto en resumen lo que intentamos con esto es conseguir utilizar las habilidades cuanto antes uno te protege mientras que el otro te da la oportunidad de utilizar tus habilidades para recuperarte dicho esto vamos a ponerlo un poco a prueba de las habilidades que tienen y que apoyar, supuestarse son los dos modificadores del para que la luz que la luz pueda estar encima de las habilidades de rango y que tendremos un poco a prueba de la luz de la luz que se desechan desigualmente dice la luz que se despeje de suerte y que esté de lo que la luz que la luz que se despejean y lo que deba de decir que es la luz que no se despeje de dificulta de este camino a ella, en un poco a buscar Gracias por ver el video. 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 Chao.